¡MÚSICA! 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 ¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Avengers! Tenemos una importante actualización a día de ayer, 18 de marzo de 2021 Han metido por fin el contenido de Hawkeye o Ojos de Halcón Así que vamos aquí a disfrutarlo todos juntos en el día de hoy A ver qué tiene que ofrecernos esta continuación de la historia Que creo que se llamaba Futuro Imperfecto, si no me equivoco Y bueno, la verdad que estaba con ganas de que sacaran más contenido del Marvel Avengers La verdad que, lo que digo, tengo todavía ganas de que se cumpla lo de que Spiderman llegue aquí a Marvel Avengers en exclusiva Pero bueno, aquí como veis ya está todo Objeto de la tienda gratis, ahí disponible ¿Vale? Reclamar ahora, vale, ver tienda, reclamar ahora para conseguirlo A ver esto de qué va Atuendo épico para Kamala Khan, ojo, eh Ahí está Opa Aquí hay cosas muy, muy bonitas, eh, si os fijáis O sea, esto está bien, pero, oye Lo que hay que hacer es comprar el... La tarjeta de migración de datos Esto supongo que será, a ver, aquí está todo Vale, eh... Claro, lo que quiero es ver Los personales, Salaharm Y nuevas características ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¿Esto es nuevo? Ah, y se puede repetir la campaña de reuniones O sea, han puesto un montón de cosas, por lo que veo, eh Vale, a ver Juego heroico en línea Vale, aquí es donde tenemos que venir a la operación en este caso, ¿no? Entonces vamos a venir Y parte 3, futuro... A ver Ah, ahora lo han puesto por partes, ¿no? A ver, un momentito Vale, esto es de las zonas de guerra, ¿no? Parte 1, reuniones 100%, parte 2, aporima Y ahora en este caso, futuro imperfecto de campaña Ojo de Halcón ha vuelto Pero los Avengers se encuentran ante un futuro incierto Y se enfrenta a su propio futuro como Avengers sin superpoderes Mientras ayuda al equipo a neutralizar el arma más reciente de IMA Oh yeah Allá vamos Pues nada, lo que digo, tercer capítulo, ¿no? De esta campaña Y bueno, ya veremos un poco cómo sigue todo Porque me han comentado que no lo he visto Les digo que he estado desconectado estos días un poco Que hay un tráiler por ahí de Pantera Negra Que parece ser el siguiente en aparecer después De la trama de Ojo de Halcón Supongo que esta trama se cerrará ahora Ya habéis visto que con Kate Bishop Al final se quedó como muy abierta Pero bueno, estaba planeado, ¿no? Para que Ojo de Halcón le trayera esa novedad, esa frescura, ¿no? Y terminara esa aventura que hemos visto con el tema de viajes temporales Yo lo digo, el tema de viajes temporales Siempre me parece un recurso un poco complicado de utilizar en los cómics Más que nada porque es algo que puede llevar a muchos Tanto a líneas temporales alternativas Como a muchos líos y quebraderos de cabeza Aún así, vamos a ver con qué nos sorprenden Lo primero que tengo que decir es que de Ojo de Halcón Me gusta bastante el traje base que lleva y el arco Queda bastante, bastante guay, ¿eh? Ahora supongo que continuará donde quedó todo en el anterior vídeo, ya sabéis Cuando le daba una especie de jaqueca rara a Clint Barton Soy yo aquí y esto apenas es Ahora, previamente en Avengers Como si fuera una buena serie Bien, Avengers Alguien quiere hablar con vosotros ¿Conocéis a Kate Bishop, la anterior Ojo de Halcón? Sí, nos conocemos ¿Ahora eres de S.H.I.E.L.D.? Es, uh... complicado ¿Y Clint? También es complicado El agente Barton cayó en manos de Ima hace unos años Poco sabemos desde entonces Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director Fury Y atrás el A-Day ¿Qué narices es eso? Nuestro invitado sí nos ayudará Recuerda lo que nos jugamos Tranquila Cumpliré... Con mi parte ¿Klint? Kate, tienes que destruir ese sitio ¡Ya! ¿Sabes qué era eso? Bueno, un puente sobre el tiempo Había investigado antes el concepto Pero hasta ahora Nadie se había atrevido a ponerlo en práctica Vale, ¿es el origen de las perturbaciones de Taquiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo Sí Y si no los detenemos Las tormentas acabarán por desgarrar la realidad Si sacamos a Clint de la línea temporal Y quitamos a Mónica de su yo del futuro Separarán las tormentas Sigue siendo jugar con el tiempo Pero podría funcionar ¡No! ¡No! ¡Cierra el portal! Va un poco petado, eh Tengo que decirlo Mala optimización Pero es que ha petado, tío Aquí es cuando le da el chungo Aquí ya va bien Ha petado durante unos segundos Digo, ojo, ojo Ojo al con, futuro imperfecto Veo que la Play Star Tengo la Play 4 Estoy jugando aquí la Play 4 Y está revolucionando esto Vale, archivo de código MODOK Ya puedes acceder a él si quieres entretenimiento Vale, nuevo tutorial de... A ver... La vas a dejar Podemos dejarlo para luego, ¿no? Aquí es aquí, ¿no? A ver... ¡Hala! Oye, habitación nueva que se ha metido Y qué guay, ¿no? ¡Hala! 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 Vale, vale, vale Parece que llevamos a Clint ¡Ojo! ¡Hala! Fin del camino, Clint ¡Qué desastre! ¡Hala! Rayo viejo ojalcón ¿Vale? Paramos Mensaje de auxilio Más vale que sea furia Ojo Cómo mola esta nueva ubicación, ¿no? ¡Hala! La primera señal en años Ojo, cofre Lo primero de todo Espera, espera, espera Perdón A ver, que se supone que aquí Ahora yo con los mil Que me han sobrado de los otros Puedo activar esto, ¿no? Ahí estamos Casi tenemos más recompensas, chavales Ahí está, ahí está Vale Ya, ya, sí Ya lo he activado Vale, perfecto A ver, aquí estamos De los desafíos Consigo combo de tres golpes En el aire Tenemos esto por aquí Vale, esto es De derrotar enemigos Con ataques heroicos Y Vale, derrotar enemigos Rápidamente, ¿ok? Tanto caminar Me destroza las rodillas Parece que hay que ir para allá Pero bueno Vamos un poquito a explorar Todo desde el párrafo Ojo Lo que a la misión respecta Sería la cosa guay Debería haber traído Mascarilla Vale, ahí hay un recurso Pero aquí Fijaos, ¿eh? Es una cosa que me está gustando Y es el rollo Wasteland Tío Sobre todo el aire Me está molando bastante, ¿eh? La parte de ambientación No sé a vosotros Pero es lo que yo Ya cambia Porque es como un escenario nuevo Ojo Y eso motiva Vale En este edificio no hay nada Muy raro Tenemos aquí energía nuestra Espera, un cofre quizás Vamos a ver aquí arriba Espera Más cositas de estas Lo hacemos Y aquí está el cofre Digo, digo Aquí tiene que haber un cofre O algo Un edificio tan grande Tiene que ser Significado de algo, ¿no? Vale Guru A ver, pues si aquí hay Ahí en el frente Debería haber algo también ¿What? Mentira, chaval Buah, es que La ambientación del edificio este Está muy tope Tengo que decirlo Vamos allá Ahí hay otro cofre Lo que digo Me mola Empieza el mapa Tenemos bastantes cofres que abrir Con unidades y demás ¿Está bien? Ahora claro El tema Obviamente es que a este personaje Hay que pegarle una leveada brutal Como a Key Vicio Básicamente Pero bueno Esto es jugar y viciar O sea Ahí no tengo ningún problema Me encanta porque Le han hecho la voz aquí cascada En plan Estoy destrozado de la vida Déjame, bro Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí Ahí Aquí es Vamos a mantener Mantenemos Mantenemos A ver ¿Por qué un robot de IMA Emite en una antigua frecuencia de S.H.I.E.L.D.? No cuadra Ahí está otra vez la señal Está pasando algo raro Vale Vamos a ver Algo raro Parece que habrán más señales La señal se emite por aquí Ahí está, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí Me está molando, ¿eh? Esta parte con Hawkeye Es uno de los robots de IMA pirateados por Pym Eh, ¿estás ahí? Señor Barton Ha recibido la llamada de auxilio Llevo años emitiéndola ¿Cuánto tiempo, amigo? Uh, pensaba que te habíamos perdido en la invasión Mi IMA se extendió por varias unidades de la resistencia Estoy 100% operativo Ya será menos No tiene arreglo El cableado está frito Vale, parece indicar todo que hay que venir por aquí, ¿no? Aún no me creo todo este desastre Vale Vale Vamos a ir por aquí La flecha de acercarme me mola, ¿eh? O sea, queda bastante guay Vale Puede que haya esperanza Eh Robots de IMA Siguen con sus protocolos Como zombies metálicos Ah Ya no soy lo que eran Pero vosotros tampoco Vamos allá Oh, hay ya Wow, chaval La verdad que es la última la, ¿eh? Estúpido Robots Este valle está plagado de ellos Bien No he perdido la señal La verdad que lo que veo Me está molando esta introducción No me la esperaba para nada así Y ha sido algo bastante, bastante tope La señora está cerca Mucho Cogeee ¿Qué hace? Aquí Vale A ver Ojo a halcón Quédate quieto, bro Lo que quiero es abrir el cofre Vamos a mantener Ahí está El buen recurso Vale Se supone que hay que ir para allá Pero, eh Esto es muy grande Yo creo que aquí venderemos luego Seguro Ya os lo digo Me está molando el mapeado Se ve grande Se ve guay Ahí donde he buscado ¿Dónde estás, amigo? Por aquí hay un cofre El libro dentro bien Bueno, no Batalla facilita, eh Vamos a coger Eh, hay más Vamos a coger el cofre Ahí está Aquí parecía que nada A ver Más coquitas de estas Nada, esto sería para el cofre, ¿no? Por aquí sí que parece ser que Ahí como Es que claro Esto no nos lleva a ninguna salida O sea, nos lleva aquí No, por aquí no podemos Vamos a ir por aquí Vale, estoy volviendo a ser mis pasos Un momentito Necesito salir Que es por aquí ¿No? Yo literal Ahora me he perdido ¿O qué? Bro Esto es lo que nos lleva afuera A ver Sí, yo creo que esto es por fuera Por aquí Está bordeando Vamos a ver si no me equivoco Sí Bueno No, vamos por aquí Vamos a volver A ver No creo que sea por la cueva Pero habrá que ver por dónde es Vamos a seguir por aquí el camino Como intro Ya me está pareciendo top, ¿eh? Hay que decirlo Vamos aquí Aquí hay más enemigos Vamos a ver Listo ¿No? Sí Vale, aquí tenemos un enemigo tocho Y parece que por aquí sí que Hay que ir hacia allá, ¿vale? Pero vamos a ir primero por el tocho Y listo A ver Por aquí también hay una cueva Madre mía Es que está lleno, ¿eh? Me mola A ver Me mola que el mapeado Sea tan grande Lo que digo Todo esto parece una especie De terreno nuevo Así rollo Post-apocalíptico Lo cual, pues Ya de por sí es un cambio, ¿no? El páramo este La verdad que como zona Le aporta frescura al juego Eso me gusta Fuera de enemigo No se da Vale Y nosotros deberíamos de continuar Se supone que por aquí, ¿no? Vamos a ver Hasta dónde nos lleva todo esto Va a caer por aquí, amiguitos, ¿no? Vale ¿Están? Tío, han desaparecido, tío Vale Vamos a pasar un poquito de ellos Y vamos al lío Buah, es que está muy guapa la zona, ¿eh? Muy, muy guapa Una... Vale A ver Menos mal que tú también moriste con los demás Cacho de mierda Venga ya Vale Vale, vamos a aquí a tirar la ulti Me mola, me mola Esta, tengo que decirle Que está bastante, bastante rota Vale, ya estamos a nivel 3 Con ojo de halcón Importante Venimos por aquí Vale Por ahí abajo Parece que se puede entrar Vamos ahí otra vez Me mola bastante esta, ¿eh? Tengo que decirlo Está muy guay la flecha Es que se nos revienta solo, claro Vale 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 Supongo que si no vas a matar Me va a matar Me va a matar Vamos allá Ven aquí, adaptoide Ven aquí Me encanta cuando coge el adaptoide Y simplemente lo que hace es Quedas en un punto en el mapa Ahí viene, digo No, macho, que no podía pegarte No podía pegarte, bro Adiós Vale, vamos a curarnos Me está molando, ¿eh? Tengo que decirlo Esto está bastante, bastante top Y ahora sí que sí Antes de meternos ahí Voy un momentito a ver El inventario Porque, claro El tema del equipo Sí que es importante, ¿no? Vamos a venir a equipo Vale Tampoco he conseguido Esta flecha, lo único Nada, o sea Todo lo que he conseguido No vale para nada Genial Pues nada Yo esperaba Haber sacado algo de equipo Pero no No nos han dado nada bueno Increíble Pero cierto Vale, vamos a ir por aquí Vamos a derribar esta puerta Vale, esto es un mantener Así que vamos a full ¡Cute! Llevo mucho tiempo solo Vale, venimos aquí Y mantenemos Hola, mundo Eh, esta vez no te puedes dormir ¿Vale? Por supuesto Tengo un mensaje para ti, Avenger Clint Esto va para los Avengers que sobrevivan Si perdemos esta batalla En caso de que todo se pierda Sabed que la clave para salvar al futuro Se encuentra en el pasado Primero, qué raro Segundo, ya está ¿Un acertijo? Hay más Dijo que entraras en la cueva Y vier, 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 vieras No Despierta No pienso volver a hablarle al suelo Vale, pues si hay que ir a la cueva Se va O sea Dad cueva Vamos allá Me pregunto qué habrá aquí, eh Os lo digo en serio Esto pinta muy top top Y hay que ver Joder, esto se parece un poco a la hormiga, ¿no? Típico de furia Máximo secretismo hasta en el apocalipsis ¿Qué hay algo? Bidones de caborita Caboritas Casi vacíos Vale Qué interesante Cofre Unidades y recursos de uro Unidades y recursos de uro Una señal Tendrás que restaurar la energía Ahí arriba La clave del futuro se encuentra en el pasado Qué sabio Esto me parece apuntar a que aquí ya no hay nada más Así que vamos a restablecer todo esto Espada no, Clint Con la mano, bro Ahí estamos Vale Vamos a arreglarte Me encanta Me encanta Ha sido fácil, eh Tengo que decirlo Vamos a apretar la consolita Y a ver qué pasa Ya os digo que el plan es Hoy estamos a 19 Voy a subir este vídeo, obviamente Y voy a intentar subir varios, ¿vale? O sea, quiero avanzar esta trama rápido Para que lo podáis disfrutar conmigo el día de hoy Plan dos trepidios estos días Sería guay Vamos a ver De nuevo otra pantallita de estas de carga Ojo Y por fin se despierta ¿Por qué me duele todo? Nos tenías preocupados Casi ha valido la pena Por oírte decir que te preocupas ¿Cuánto he dormido? Demasiado Bruce se ha ocupado de mantenerte estable Quiero a ese listillo He tenido un sueño muy raro ¿Clint? Katie Los médicos te van a llamar la atención ¿Me voy un minuto y decides despertarte? Lo siento Más te vale ¿Necesitas algo, Clint? Sí Unos pantalones Tengo que hacer algo Ok, nuevo héroe disponible Ya puedes usar ojo de halcón Y puedes seleccionarlo en el plantel de héroes Y parece que nos han dado equipo ¿No? Para ojo de halcón Ahí está Recompensas de misión Filo, pulso, implacable Vale Pues como podéis ver Hemos terminado lo que es la primera misión Ha estado bastante bien Ahora ya parece que tenemos el control de ojo de halcón Aquí en la nave Así que vamos a dejar este vídeo por hoy Y vamos a centrarnos en el siguiente Que será el próximo Lo que digo, subiré esto rapidito Para que habéis visto todo el tema de Old Hang Logan Eh, Logan, sí Old Man Hawkeye Y nada Si os ha gustado el vídeo como siempre Aporreate el botón de like Esto se viene fuerte Así que volvemos con Avengers al canal Y bueno De qué manera Con un nuevo héroe Y una nueva aventura por descubrir Si os ha gustado el vídeo como siempre Dejad el buen like Os leo en comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!